Usted Entre mis brazos se durmió Usted la mujer vermelha Que ojos admirando Se enamoró De mi Usted me borró Las huellas de mi pasado Todo mi mundo En piego Desde que la conocí Usted Que imaginaba en el colegio Unir su nombre de su Mis me den Usted me ha dado a mi ese privilegio Y aparte alimento mi vanidad Usted extremo izquierdo De mi cama Usted pide que no me inden que si Usted primero niña Luego dama Usted no ha sido hecha para mi Usted es la mujer mas bella Que ojos admirando Se enamoró De mi Usted Usted Que borró La huella de mi pasado Todo mi mundo en piego Desde que la conocí Usted que no ha caído En tentaciones Usted que en todo ha sido la mejor Usted amante de las tradiciones Contigo ha descubierto Que hay amor Usted Extrema izquierdo De mi cama Usted pide que no me inden que si Usted primero niña Luego dama Usted 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 Amante de las tradiciones Conmigo Conmigo descubierto Que hay amor Usted La mujer mas bella Usted 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 La mujer mas bella La reina De mi corazón Usted La mujer mas bella Usted 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 La unica fanaticca de mis canciones Anoche entre mis brazos se durmió Usted es la mujer más bella Usted, usted Primero niña y luego dama Así lo he hecho para mí Usted es la mujer más bella Usted, usted Todo mi mundo, todo mi mundo ha cambiado Desde que la conocí